Bien, pues ya tenemos finalista, el segundo finalista por acá de la Liga Gladiadores de América. Estamos en el Pecos Park por acá, al sureste de la ciudad de Phoenix, la capital del estado del Gran Cañón, colindando con las ciudades de Tempí y Chandler, Arizona con el equipo. ¿Cómo se llama el equipo? Redux. Así me gusta gritar yo también y recibir la respuesta contundente de este equipo que acaba de ganar en penaltis ahorita, después de haber empatado 0 a 0 con el Cruz Azul. ¿Cómo se llama usted? Lucas. ¿Y la posición? Medio. Eso. Giovanni, defensa. Francisco, defensa. Portero, Eric Solano el macizo. Jero, defensa. Jorge, defensa. Eduardo, medio. Coco, delantero. Héctor, defensa. Jesús, delantero. José, lateral. Luis, delantero. Rubén, defensa. Martín, medio. Freddy, coach. ¿Cómo se llama el completo, Freddy? Freddy Martínez. Freddy Martínez. Así es de que, felicidades pues, acaban de ganar y van a ir contra el Liverpool, aquellos muchachos de rojo que acabamos de entrevistar también por acá en el Pecos Park. Informando, Luis Lin para gocampeones.com. Así es de que, aquí podrán ver ustedes el video en esta página y patrocinados por Taxes, el tío Sam. Así es de que, miren, un comercial para Taxes, el tío Sam. Ahorita que está de moda pues, la presentación de esto que vendría siendo los impuestos para los reembolsos máximos que otorgan el Taxes, el tío Sam. Patrocinado también por Prensa Hispana, el periódico número uno de nuestra comunidad. Así es de que, con el equipo finalista, ¿cómo se llama el equipo? ¡Revul! Eso, muchas gracias. Borracho, dice. No digas, jueguen. Pero la semana que entra se van a ver, ¿no? Sí. Eso. Allá está el equipo precisamente, bromeando con ellos el Liverpool, que se van a ver las caras la próxima semana. Así es que en la final de la Liga Gladiadores de América, por acá en el Pecos Park. No digas, no digas. No digas. No digas. No digas.